A lo largo de este fin de semana, que transcurre del 24 al 27 de octubre, desarrollamos diferentes actividades, tanto deportivas como culturales, como pueden ser el concierto de rock que se va a celebrar el viernes 25. La música, en este caso el Sanfrut Rock, es un evento muy importante en las fiestas, el mayor evento cultural que tenemos y es algo fundamental, caracteriza al barrio con respecto a otras fiestas, dado que, como tú has comentado, no hay ninguna localidad, prácticamente podemos asegurar de Segovia, que pueda atraer este nivel musical y atraer a tanta gente a un concierto o a un festival como el que hacemos todos los años aquí en el barrio de Sanfrutos. Y bueno, de algunos tiempos a esta parte, pues me he encargado siempre de coordinar, de alguna manera, el trabajo de Sanfrut Rock. Yo creo que lo principal es agradecer a todos los músicos que van a participar en el evento, sinvergüenza, residual, ácido, excomunión y el canto del búho, todos segovianos, además todos, hay que decir, que han colaborado de forma desinteresada, gratuita, por el barrio, por lo cual hay que agradecerles fundamentalmente, porque van a tener también la oportunidad de tocar delante del mito del rock and rock español, del rock más importante, como es el escantante de barricada, Enrique Villarreal, conocido como Drogas en los ámbitos musicales. Vamos a tener la suerte en este barrio, en un sitio tan bonito, de poder ver gratis, que es un detalle por parte de la asociación, de Javi, el mercado ha hecho un esfuerzo elegante, Bankia, Azoquejo, todos estamos involcrados en que esto salga bien, esperemos que el tiempo nos acompañe y el espectáculo tiene muy buena pinta.